¿Qué pasa con el parador del marqués? Lo cual afecta a cientos de turistas que en estas fechas viajan al puerto de Acapulco. Hasta el lugar llegó personal de las policías federal y estatal con equipo antimotines quienes se formaron junto a los manifestantes y comenzaron a dialogar con los manifestantes para que liberaran la vía pacíficamente. Lee también, matan a cinco, entre ellos un bebé de un año cuando celebraban Navidad en Acapulco sin embargo. Las autoridades solo les dieron unos minutos para que se retiren o, de lo contrario, utilizarán la fuerza pública para quitarlos.